Su calor ella te dará, mas si sufre mucho por tu amor, con todo su cariño te dejará. Si estás triste, algo pasa, lo que pasa es que necesitas tener algún amor que nunca deje de quererte y de cuidarte, que por siempre te ama hasta el final, que te bese y te diga muy bajito que eso de ti será, de ti será, de ti será. Y aquí estamos de vuelta, como dicen por ahí, a veces en redes de papagayo, sobre todo cuando son transmisiones en vivo. Pero bueno, eso es parte de comenzar, lo importante es no detenerse. Seguimos, ahorita estamos probando acá, ya estamos saliendo por video a través de original.livestream.com. De todos modos, la dirección está en el grupo de Conde Radio de Facebook, tanto la dirección de audio como la de audio y video, para que vean la imagen del estudio gigante. Bueno, continuamos con nuestro programa, escuchamos un par de excelentes temas, solo otra vez. ¿Y si estás triste? Ambos basados en otros temas en inglés, cosa que era muy popular en los 60. Cuando había menos globalización, aprovechaban y hacían bastante fusil. Bueno, vamos a retomar nuestro tema de la semana. Recuerden que ayer comenzamos nuestro tema de la semana, desarrollamos un rato algunas cosas. El tema de la semana es imagen y autoestima complejos que la sociedad inculca a nuestras hijas. Estábamos hablando sobre lo que era la imagen corporal positiva y negativa. Estábamos hablando de cómo afecta la autoestima de la persona, el pensar que se tiene una imagen corporal negativa y que, por supuesto, todas estas cosas no están basadas en conceptos reales, sino en cosas que la sociedad nos va indicando a través de medios, cine, televisión, etc. Publicidad, para ver una gordita en una valla cuesta un montón. Pero también resaltábamos, y de hecho diría que es lo más importante de todo este tema, resaltábamos que al final la importancia que tiene una persona, la relevancia que tiene una persona está basada en su personalidad, en su intelecto, en su conocimiento. Mientras más y mejor conocimiento tenga, mejor persona eres. En fin, el día de hoy vamos a hablar sobre otras cositas acá. Porque hablábamos de la imagen corporal positiva y negativa, específicamente la negativa es la que no se ocupa porque es la que trae problemas, por decirlo de alguna manera. La imagen corporal negativa suele ir acompañada de complejos, baja autoestima, poca seguridad en sí misma. Y esto es interesante porque precisamente son esas actitudes las que otras personas, específicamente las del sexo opuesto, tienden a encontrar poco atractivos. Es decir, una joven se puede sentir mal, por lo que erróneamente considera una imagen corporal negativa y son los complejos que eso genera, lo que podría estar alejando a personas del sexo opuesto. No sé si me expliqué bien. Básicamente es la idea de que una mujer o una joven quiere ser atractiva para el sexo opuesto, pero son las inseguridades las que alejan ese mismo sexo opuesto. Si algo es cierto es que a todos, al menos, nos llama la atención una persona que se comporta con seguridad en sí misma, con confianza, eso, además de lo saludable que es no dejarse afectar por la opinión de los demás, nadie que no sea realmente cercano a ti debería tener acceso a tus estados de ánimo. Eso es una conducta aprendida y no natural. Entonces, por encima de eso, seguridad. Entonces, lo que estoy resaltando acá es la unión entre la imagen corporal, los complejos que trae y cómo se refleja en la seguridad de la persona. Simplemente para resumir un poquito. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música, que es la idea principal de este programa. Y luego seguimos hablando más de este tema. Nos vemos al rato. Si te digo, vuélvete Mira lo que estás dejando atrás Tu vida Yo te ruego Óyeme Hazlo por tu juventud que estás Perdida Hazlo por ti Vuelvete Verás que en el mañana no te arrepentirás Con el tiempo Tú sabrás Porque si te digo, no te arrepentirás No te arrepentirás Lo que quiero Es que tú Pienses un poco en las cosas ¿Qué pasa? Hazlo por ti Hazlo por ti Vuelvete Vuelvete Verás que en el mañana no te arrepentirás Mira lo que estás dejando atrás 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 Hazlo por ti Vuelvete Verás que en el mañana no te arrepentirás Mira lo que estás dejando atrás 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 Ok Vuelva Arena blanca, mar azul Te miro desde mi rincón A contra luz tomando el sol Morena como un carbón Arena blanca, mar azul En plena luz mirando estar Tratando está de descubrir de qué medida mi bikini es ¿Y quién es? ¿Qué hace aquí? Pero qué cara mirarme así ¿Y quién es? ¿Qué hace aquí? Más bonita nunca vi Arena blanca, mar azul, te acercas a mi lado tú Tu cara roja es un farol, la culpa ya no es del sol Arena blanca, mar azul En mi cabeza estrellas hay Y madre mía que linda es Quisiera su bikini ser ¿Y quién es? ¿Qué es aquí? Pero qué cara mirarme así Anda ya, dime tú Esta noche es donde vas No te lo digo Asfalto negro, moto azul Nos vamos donde quieras tú Nos recordamos de llevar Maletas llenas de amor Na 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 escuchábamos aquí vuélvete y arena blanca par de estrenos porque hoy voy a hoy puse hoy puse la musiquita más variadita ahorita voy a poner una de la música disco voy a poner un las próximas que voy a poner es un disco y algo ochentero más o menos 80 90 pero en un ratito primero vamos a hacer otros comentarios acerca de el tema de la semana les recuerdo que pueden seguir con de radio por twitter arroba con de radio por facebook en el grupo con de radio donde pueden solicitar unirse pueden comenzar hacer comentarios preguntas etcétera también pueden comunicarse directamente a la emisora neospartana 105.5 al 0 2 9 5 2 6 7 4 8 0 0 ok en este momento nos están viendo también por perla visión tv en live stream la dirección está en el grupo de facebook para quienes quieren ver y también están las direcciones de solo audio que cargan fácilmente incluso por teléfono continuamos entonces con nuestro temita de la semana y ahorita vamos a atacar una otro aspecto de esta misma situación porque esto tiene varios matices ahora bien dentro de la idea de lo que estamos hablando sobre la imagen corporal obviamente las personas o las muchachas especialmente las más jóvenes tienen sus dudas y preguntas y una de ellas es entonces ok debería tener una imagen corporal positiva o ese es el ideal que debería alcanzar es decir sentirme a gusto conmigo mismo debo hacer dieta debo hacer ejercicio no debo hacer dieta porque se supone que mi estatus es normal como sea que esté bueno piense en mi opinión no es que estas actividades sean malas para nada es la actitud que tengas al respecto de estas actividades lo que importa una dama puede querer perder algunos kilos levantar un poco más tú sabes porque bueno yo puedo decir lo que sea pero todos los días me peino antes de salir de la casa así que tampoco es que la apariencia no debería importar nada no se trata de eso porque son extremos no tiene nada de malo seguir estándares de apariencia social el problema es cuando un estándar social te hace sentir miserable te hace sentir mal ahí es este problema saber poder identificar esa diferencia ok uno puede decir bueno sabes que voy a rebajar un poquito voy a hacer ejercicio quiero verme mejor pero no sentirse mal al respecto ok ni sufrir ser flacas etcétera no es el objetivo tiene que haber un proceso de aceptación pues luego viene una sensación de felicidad que sí es necesaria para una vida relajada y estable ok hay personas que no o sea que no no van a ser gordas y personas que no van a ser flacas es decir eso cambia cada quien es como es entonces decía aquí que hay hasta qué punto las costumbres sociales son naturales o reales hasta qué punto el hecho de sentirme mal conmigo mismo con mi cuerpo ver las vallas y ver que no son iguales a mí etcétera de ver ya ya dijimos que existe el concepto de imagen corporal negativa pero hasta qué punto es esto real o natural lo vamos a analizar en un rato después de un par de temas más decía que hablando de los temas musicales vamos a escuchar a 20 20 una banda que no todo el mundo conoce pero muy muy buena con un tema que se llama viento un viento incierto y luego vamos a escuchar un temita disco no creo que primero va a ir el disco 5000 voltios con am on fire estoy encendido ok nos vemos al rato entonces un par de excelentes temas y seguimos conversando con amigas ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy va a despertar frente al portal La luna a sus pies Después se va a alucinar De verse fiel Besó el reloj en su cuerpo El tiempo en su pelo negro Ella es nada más reflejo del mar Que muere en su piel Su tristeza no acaba de amanecer Ella es la del cuerpo en negro Y siempre fue el viento incierto ¡Suscríbete al canal! 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 Totalmente exitoso, no fue así demasiado, pero sí excelente este tema. Ellos tienen como tres, cuatro temitas que pegaron bastante bien. Del resto, nada del otro mundo. Bueno, seguimos con nuestro tema de la semana acerca de la imagen corporal, la autoestima. Veamos, ustedes recuerdan que a lo mejor han escuchado aquello de que en evolución no se trata de la supervivencia del más fuerte, sino del más apto. ¿Han oído esa frase? Bueno, la palabra apto viene de adaptar o adaptarse. Es decir, que sobrevive el que mejor se adapte a su entorno. Pero la palabra clave aquí realmente es sobrevivir. Fíjense bien, de todos los cambios que han sufrido todas las especies en los millones de años de proceso evolutivo, todo se reduce a un solo objetivo, que es sobrevivir. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la imagen? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que hemos venido hablando acerca de la imagen corporal? Fíjense bien, inicialmente parecía no tener una relación entre evolución y gordura. Pero si la tiene, y mucha, verán, todo se remonta a nuestros primeros antepasados. Hablo de los primeros homínidos, es decir, seres que aún no eran homo sapiens, sino como quien dice, estaban a mitad de camino entre hombre y animal. Estos abuelos ancestrales tenían como objetivo sobrevivir. Y con esta idea, y con esta idea, el macho desarrollaba atracción por hembras de caderas anchas, pechos amplios, porque los asociaba con la capacidad para tener hijos, alimentarlos. Por otro lado, la hembra fijaba su atención en el macho de espalda ancha, brazos fuertes, lo que lo asociaba con capacidad para defenderla a ella y a la cría de depredadores o de otros machos, porque bueno, nunca falta el homínido que te quiere soplar el bistec. También lo asociaba con la capacidad de cacería, proveer alimento, techo, etc. Entonces, ¿qué sucede unos millones de años después? ¿Qué pasa? No hay cacería, no hay depredadores, aunque siempre sí hay el que te quiere soplar el bistec. Pero, sigue estando la atracción primitiva, que nos hace voltear cuando pasa al lado un espécimen evolutivamente ideal. Y digo nos, porque vamos a estar claros, las chicas también voltean. No vamos a engañarnos, ¿verdad? Entonces, sabemos que hay una información genética evolutiva que influye en nuestras actitudes, pero no debemos olvidar que ahora somos seres pensantes, además de homínidos. Y no solo somos pensantes, somos en este momento particular de la historia, pensantes y con un acceso a información sin precedentes. Gracias a internet, como nunca antes tenemos acceso a información y esto tiene que servir mucho más allá de ver videos de gatitos, tiene que servir para mejorar nuestra vida. Al final, y lo dije ayer también, todo se reduce a conocimiento. Bueno, este es un tema fascinante, porque aprende uno de dónde vienen las actitudes que uno tiene a diario. En cualquier caso, entre otras cosas que hacemos a diario, vamos a escuchar música también. Y vamos a ver, tengo aquí unos temitas preparados. Voy a poner un par de clásicos. Vamos a escuchar uno en inglés y uno en español. Vamos a escuchar a Miguel Bosé con aire y a Player con Baby Come Back, otra del recuerdo. Creo que vamos a poner primero Baby Come Back. Bueno, esos son los dos temas que vamos a escuchar y nos vemos al rato para continuar un poco más con Conde Radio. ¡Suscríbete al canal! 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 Y todo lo que es de ti Baby, come back Escúchame You can blame it all on me I was wrong And I just can't live without you Conde Rayo Baby, come back The player Un temazo Cuando yo era joven y buen mozo Ese tema, recuerdo que lo ponían bastante Cuando ni siquiera había FM 1090 en Caracas Pero es un excelente tema The player Bueno, ya estamos llegando al final De nuestro programa Es justo y necesario Es justo y necesario Saludar a nuestro productor El licenciado Doctor Amilcar Vizcaíno Que está cumpliendo años Está cumpliendo años el día de hoy Está cumpliendo 39 años Pero en realidad Aparenta 38 y medio Es increíble Como ese hombre se mantiene en forma Entonces el hombre está celebrando Este En fin Mis felicitaciones entonces No trajo torta Un cruzado Concha Eso es hasta mejor que torta Le tiramos una vela en el medio Al cruzado Bueno amigos Entonces Vamos a cerrar nuestro tema de la semana Bueno Ya Todo lo que hemos dicho ya Pero Básicamente es cerrar por hoy El tema Al final Mis queridas amigas Mis condescuchas Hay que concentrarse en desarrollar el cerebro Alimentándolo con conocimiento Aprender A conocer el porqué De las actitudes sociales Y saber hasta dónde es saludable Seguirlas Es decir Crear o establecer un criterio Porque eso es lo que marca la diferencia Por encima de todo Hay que aprender A amarse Pues Te amen o no Siempre tendrás Más amor Que mucha gente Que conseguirás en la calle ¿Ok? La autoestima Es la capacidad De amarse a sí mismo Si no te amas Está difícil Que los demás te amen también Bueno Vamos a Escuchar un temita más Y Luego venimos para Simplemente Despedir por hoy Vamos a ver Vamos a poner algo Especial Bonito Suave Para comenzar No, ningún suave Vamos a poner algo Porque como decíamos Estamos hablando De la autoestima Y eso es algo que es como Caer en eso En eso es como para tontos Así que Vamos a expresarlo Con un temita Para luego despedirnos Tienes que escapar amigo Tienes que escapar muy pronto De la máquina de cortar tontos Tienes que escapar amigo Tienes que escapar amigo Tienes que escapar muy pronto De la máquina de cortar tontos Si tú tienes bajo O eficiente intelectual Tienes que cuidarte De esta máquina infernal Ella se alimenta De los tipos como tú Que no se dedican a pensar Tienes que escapar amigo Tienes que escapar muy pronto De la máquina de cortar tontos Tienes que escapar amigo Tienes que escapar muy pronto De la máquina de cortar tontos Si tú no resuelves Si tú no resuelves Un problema elemental Debes resignarte A la pena capital Como picadillo Y en pedazos Como el pan La máquina La máquina de cortar tontos Tienes que escapar amigo Tienes que escapar amigo Tienes que escapar muy pronto De la máquina de cortar tontos Tienes que escapar amigo Tienes que escapar muy pronto De la máquina de cortar tontos Si la mala suerte Escogeó con claridad Uno de los tantos En la máquina caerá Tú no te preocupes Que muy pronto vas a ver Como desde afuera Te diré Tienes que escapar amigo Tienes que escapar muy pronto De la máquina de